Ahora, Sergio Mayer y Bárbara Mori. Este también es un tema delicado porque también está involucrada la violencia. Bárbara Mori en entrevistas ha revelado que cuando estuvo casada con Sergio Mayer, para ella fue una verdadera tortura. Ahora, Sergio se aprovechó un poco de su juventud y de alguna manera la mantuvo bajo su yugo. Ella solo hacía lo que Sergio Mayer le indicaba. Ella solo hacía lo que Mayer le decía que estaba bien. Sí, a lo mejor este perfil se puede parecer a otros casos de famosas que han estado con parejas así. Yo me acuerdo que Tatiana contó que parte de lo que vivió con Andrés Puentes fue eso. Alejarla de la familia, apoderarse de todo, llevarle la carrera y claro, bajo el argumento de lo hago por tu bien. Bárbara Mori lo ha dicho públicamente en muchas entrevistas. Ha dicho, hey, pues esto me pasó. No tenía voluntad propia. Ahora, la mamá de Sergio Mayer sale en la portada de la revista TV y novelas del día de hoy y asegura que su hijo no es ningún maltratador de mujeres, así como ustedes lo escuchan. Obviamente estamos hablando de una opinión sesgada. Es su mamá. O sea, es la mamá de Sergio y obviamente lo tiene que defender públicamente. Es parte de. Miren, voy a irme a la parte que creo que es la más interesante que tiene que ver. Miren, le preguntan, por ejemplo, se lleva bien con su nuera. Dice si es una persona muy inteligente, una niña muy correcta, bonita, tiene todo, la quiero mucho. Eso se refiere a Isabela Camil, no? Qué opina de las declaraciones que hizo Bárbara Mori en una entrevista con Marimar Vega en la que dijo que no fue feliz con su hijo. Para los que van llegando, estoy hablando de una entrevista de la mamá de Sergio Mayer. Dice no he visto esa entrevista, pero yo creo que vivieron una época muy bonita, puesto, puesto que hay un hijo de por medio y no se tiene un hijo nada más porque sí. Bueno, creo que la señora no estoy tan de acuerdo en eso, pero bueno, vivieron cinco años juntos y si no fue feliz, ese ya es su problema. Pero de ese tiempo que vivieron juntos, tuvieron un hijo y que me encanta porque es uno de mis nietos y ahora él me dio una hija también. Mila, mi bisnieta a quien amo con todo mi corazón. La señora Pati Chapoy dijo que fue testigo de episodios de maltrato por parte de Sergio a Bárbara. ¿Qué hay de cierto? Le preguntan a la mamá de Sergio. Ay no, qué horror. No, Sergio no es un maltratador de mujeres para nada. Yo no he oído eso. Mi hijo tiene una mujer con la que lleva 18 años. Por favor, eso no es verdad. Ahora te voy a decir que Bárbara me dijo un día amé a tu hijo, me encantó, tuve un hijo con él, pero yo no soy de tener una pareja para toda la vida. No sé qué me pasa. Yo me desenamoro rápido y soy muy noviera. Dime de qué estuvo con Sergio ahorita. ¿Cuántos novios ha tenido ella? Dice la mamá. Y mi hijo tiene una esposa y una familia estable. Entonces no. Lo que pasa es que a ella, a Bárbara, no le gusta la vida de Sergio. Ella lleva otra vida, su familia, mi nieto. Ellos llevan otra vida muy diferente a la de Sergio. Mi hijo es correcto. Es de una sola pieza. No le gustan cosas, por eso no hicieron pareja, pero no maltratador para nada. Entonces la madre de Sergio Mayer dice que Sergio no maltrató a Bárbara Mori. Ella da otra, otra postura. Ella da otra versión del tema, pero Patti Chapoy y Daniel Bisoño afirman haber estado, haber presenciado episodios de maltrato de Sergio Mayer hacia Bárbara Mori.